La silla del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Jaime Castillo Petruzzi, saldrá de prisión el 14 de octubre e inmediatamente será expulsado a Chile, su país de origen. Así lo informó el procurador público especializado en delitos de terrorismo, Nico Ruiz Espinoza. Castillo Petruzzi fue recluido en la cárcel tras ser capturado el 15 de octubre del año 1993 durante un operativo que realizó la policía para rescatar al empresario Raúl Iraoca Torres. El chileno presenta cargos por el secuestro de 12 empresarios más y el asesinato de dos de ellos. Además, fue involucrado en el homicidio de ocho soldados y policías. A diferencia de la MRTista Lori Berenson, el chileno no tendrá la oportunidad de tener una estadía en la ciudad de Lima ya que será trasladado hacia el avión desde el momento en el que realice su salida del penal. Eso está muy bien, que regrese a su país y que no regrese.